Para nosotros, desde un principio, desde que se estaba esta ley en la Casa de Representantes del Senado, dijimos que estas leyes eran inconstitucionales. Más allá de que la ley SB4 fue suspendida el pasado martes en El Paso, aseguran no tener los recursos suficientes para recibir en las cárceles la cantidad de personas que se pudieran detener en caso de que esta legislación entre en vigencia. Ya casi estamos a capacidad, entonces, como por ejemplo, ahora pasaron 200 personas, ¿verdad? Y si ellos agarran al Departamento de Policía del Estado y agarran a 20, 20 por día. Para quienes están a favor, los recursos invertidos en esta controversial ley están más que justificados. Afecta más el daño que se hace al país con gente indocumentada, con gente que le tienes que dar ropa, calzado, habitación, viajes gratis en camión o en avión. Mientras tanto, del lado mexicano de la frontera, en Ciudad Juárez, migrantes intentaron derrumbar la valla para ingresar de manera irregular a Estados Unidos, mientras eran contenidos por la Guardia Nacional Tejana. Y es que el gobierno de Texas busca controlar la entrada ilegal por sus fronteras. La SB4 faculta a sus departamentos de policía para interrogar a cualquier persona sospechosa de haber entrado de manera ilegal al país. Esto va para todos los texanos. Entonces, si tú eres una persona que no se ve como una persona que nació aquí, que lamentablemente va a ser el perfil racial, vas a ser sujeto a ser parado y cuestionado sobre tu estatus. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Nuevo Orleans ha programado una audiencia para el próximo 3 de abril buscando escuchar las dos partes involucradas. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Nuevo Orleans